Mexicanos, entre los grupos más vulnerables para la expedición de permisos falsos de trabajo para ir a Canadá. Al respecto, la cónsul de México en Vancouver, Berenice Díaz Ceballos, negó que por el momento se estén ofertando permisos de trabajo debido al cierre de fronteras por la pandemia de COVID-19 desde el pasado mes de marzo. Es que ahorita Canadá no está aceptando gente de fuera. Canadá tiene cerradas sus fronteras completamente y solamente están pudiendo ingresar a Canadá, a cualquier parte de Canadá, gente que es residente, que es ciudadano o casos muy concretos, muy específicos, que es gente que trabaja, por ejemplo, en hospitales, enfermeras, médicos. Hay muchísimos fraudes en México. En cuanto a que en muchas páginas de internet te dicen justamente lo que tú me decías, recibe una paga de 47, 50 mil pesos al mes, vete a trabajar a Canadá. Tengan mucho cuidado, primero porque hay muchas páginas fraudulentas, por un lado, y por otro lado les ofrecen a la gente darles un permiso de trabajo. En el caso de los mexicanos que se encuentran en la provincia de Colombia Británica y cuyo permiso de trabajo está por vencerse, el gobierno a cargo del primer ministro Justin Trudeau está extendiendo los mismos para evitar que la gente salga de su país y en un intento por regresar pongan en riesgo su salud y la de sus ciudadanos. Canadá sí ha sido flexible en términos de gente que estaba aquí en Canadá con documentos, digamos documentados o en carácter legal, les están permitiendo sacar nuevos permisos de trabajo dentro de Canadá para que no tengan que salir y regresar. Eso es una modalidad nueva que está implementando Canadá, pero ojo, tienes que estar dentro de Canadá. No puedes venir de ningún lugar fuera hacia acá. Por otra parte, cabe señalar que debido a la pandemia, uno de los programas bilaterales entre México y Canadá es el de trabajadores agrícolas, que al año emplean a 5 mil mexicanos, pero este año tuvo cambios luego de que en marzo pasado 25 connacionales resultaran infectados. Aquí se decidió que nuestros trabajadores que ya estaban autorizados, cuando llegan, llegan directamente a un hotel donde tienen que hacer la cuarentena obligatoria y en el hotel obviamente hay doctores, hay enfermeras, gente de seguridad, organizaciones no gubernamentales que apoyan, se les da comida y ya cuando se verifica que no están contaminados o que no están enfermos y que cumplieron con su cuarentena, se envían a las granjas. Cabe señalar que las formas legales de acceder a un permiso de trabajo en Canadá consisten en obtener un permiso escolar, que este a la vez te ofrece medio tiempo y tiempo completo de trabajo. También está la opción del Sistema Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo. Una tercera es accediendo al Programa Anual de Trabajadores Agrícolas. Y en último lugar, pero no menos importante, es encontrar un empleador que justifique tu estadía y así él se haga cargo de tu trámite legal. Selena Gomez, TV Azteca, Jalisco.